...de policías. Bueno, fueron detenidos hasta con toda la cobertura en vivo y en directo. Nacho Cadario desde la jefatura. Nacho, querido, contame qué novedades. ¿Cómo es esto? ¿Se quisieron vestir de policía para robar y ahí los atrapan? Sí, así es. Echelo. Un hecho ocurrido en la calle Obispo Oro al 300 de pleno barrio Nueva Córdoba. Simularon ser policías con órdenes de allanamiento, truchas y con uniformes similares a los que usan los policías. Entraron al edificio y la policía, claro, los agarró en uno de los pisos. Afortunadamente no lograron robar nada. Estamos con el comisario Oscar Oviado. Comisario, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. Bueno, ahí le voy a hacer una corte de acción. Esta persona que ingresó es una persona de estado de civil. Sí, no estaba uniformada. Lo que tenía como identificación este hombre, que a los vecinos la atención le llaman a 911, es una placa colgada en el cuello como la que utiliza la gente de la brigada de investigaciones. Eso es lo único que tenía como identificatoria esta persona que ingresa, por lo cual le permiten el ingreso al edificio. ¿Y estaba sola esta persona? Estaba sola. Con el árbitro de que iba a realizar un allanamiento munido de unas hojas en blanco, que eran formularios de la AFIP, las tenía dobladas, por lo cual manifestó que eran órdenes de allanamiento para realizar en dicha morada. Bien, ¿cómo logró entrar al edificio? ¿Con la placa esta? ¿Le permitieron el ingreso a algún vecino, un guardia? Claro, los vecinos que viven en el lugar iban saliendo y este hombre llegó a la puerta, aduciendo que era personal policial, mostrando el logo de la policía de la provincia en esa placa que tenía, le permitieron el ingreso. ¿Y la placa cómo era? ¿Era verdadera o era trucha? Era una placa, digamos, similar al escudo policial, con eso ingresa al lugar. ¿Alcanzó a robar algo? No, 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 subió por todos los pisos y el personal policial llegó al lugar a través de este llamado del 911 y logró dar con esta persona el piso número 12. ¿Quién llama al 911? Un vecino ahí del edificio, que le llamó la atención que esta persona no mostrara alguna otra identificación, como sea la credencial del personal policial. Pero además, todo solo, es muy difícil, una sola persona en un allanamiento. Claro, siempre van dos personas o más, depende del allanamiento que vaya a realizarse, y a veces cuenta con el móvil policial en la puerta del lugar. ¿Hicieron cruces filiatorios? ¿Tenía antecedentes este hombre? Sí, este hombre registra un pedido de captura ya no vigente y tiene causas penales también por robo. Bien, reiteramos, no alcanzó a robar nada. No, no alcanzó a robar nada. Muchas gracias. Bien, hasta allí las palabras del comisario Oviedo en torno a este episodio ocurrido en la calle Obisporo al 300, con una falsa placa policial, quiso entrar seguramente a robar. Un vecino se avivo, llamó a la policía y ahora está tras las rejas. Gran laburo, Nacho, como siempre, en vivo y en directo desde la gestura de policía. Dele a que...